gente vamos a seguir con poppy playtime chapter 3 habíamos terminado de matar a la profesora castrosa que nos reprobó y que hicimos lo que hicimos lo mejor llegamos y le reventamos la cabeza con una puerta así es como tiene que ser así que bueno gente vamos a darle con poppy playtime capítulo 3 habíamos encontrado un nuevo dedo un nuevo un dedo de espuma nuevo que dispara cositas de bengala habíamos terminado aquí donde encontramos el dedito este que dispara y un dispara este como bengalas no tengo ni perra idea para qué vamos a usar eso me llama la atención saben para qué pero bueno vamos a continuar y llegamos aquí área de trabajo porque todo esto sigo preguntarme porque todo esto está debajo de una pinche juguetería porque que alguien me explique por favor y que todo bien todo bien y creo que llegue ok por acá pasito a pasito suave suavecitos bien todo bien y clase de patas tengo yo porque a veces siento que ser un juguete y un juguete para ella y un juguete en la relación no creo que podría ser un juguete en podría ser un juguete en el juego también fácil playhouse vamos a llegar a la playhouse lo que es tu madre que es esa cosa le disparé por inercia wey está muy oscuro este lugar pasa el control no donde mesa mesa que más aplauda no mames no lo vi wey no lo vi donde sale no me jodas por qué me persigue la desgracia ok ok pero cuánto sai no mames no lo vi pero no vi a ninguno ah su puta madre y jódete no me chingues uy checkpoint vamos vamos a ver una alberca oye fuera de pedo esta guardería tenía de todo porque quebraron o sea ah bueno si por los asesinatos no creo que un pequeño detalle serán los asesinatos verdad yo creo que podía influenciar que algo cierre cállate los ticos wey eso me acaba de dar un susto wey eso pensé que alguien asomándose por la orilla wey pensé que eran ojos de robot como juegan con tu pinche con tu mente tú eres el ángel de popi viniste a salvarnos pero no queda que zafar no aquí estás en la casa de katnap me encerraron millones de pares de ojos te miran observan la guardan con hambre solo quieren meterse debajo de tu piel no 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 ahí no me van a meter nada esa cosa katnap el prototipo es su dios y esto es lo que le hace a los herejes estos pequeños juguetes siguen a katnap para evadir este destino nos van a coger otra vez ah bueno tienes que salir de este lugar lo tengo intentando wey sabes tú y Pony pueden arreglar esto acabar la locura el terror oh no oh no ¿qué? ¿uno qué? déjame por favor lárgate no déjalo creo que me oí para el lado equivocado ¿verdad? oh no déjame por favor lárgate corre pero 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 está cerrado ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? oh 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 córrele gordo córrele 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 guíename guíename córrele gordo córrele 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 no ahí viene ahí viene atrás de mí lo siento en mi culo lo siento en mi culo no friten niños pendejos y justo salen estos pendejos repito por favor dog dog pay dog pay no voto que una voto por dos oigan que jefe me tienen hijos de la amor no los salientes a que no me tengan fe me atoré ahí voy a intentar ir a la izquierda ahora porque esos cabrones no me dejaron pasar supongo que va a ser a la izquierda y si no es a la izquierda va a ser al principio tengo esas dos teorías mira aquí hay una vuelta justo aquí no es por ahí no es por ahí sí ok vamos a ir ahora hasta el fondo y ahora en vez de ir hacia la derecha donde estaban los peluches vamos a ir a la izquierda solo me queda en ese camino tiene que ser por ahí repito mira yo no yo no soy yo no soy es el juego es el juego yo no soy oh mi puntito vámonos yo no voy a ir a la izquierda por qué no corre más recio güey gente esta cosa no salta güey mira mira yo no soy les digo que yo no soy se atora al dar las vueltas se pone que soy un adulto esas madres no quepo por aquí miren miren yo no soy corremos recto corremos recto dije se cayó te vas a la güey lo hubiera pasado si si no me hubiera caído si hubiera arrincado bien atrápame esta no me alcanzaste yo creo que lo vamos a dejar por aquí había checkpoint verdad si cuando crucé la puerta había checkpoint si verdad pero bueno gente me despido muchísimas gracias a todos otra vez de nuevo por su apoyo y nos vemos el día de mañanita con otro directo más yo soy Silo Games y nos vemos en la próxima adiós eso me acaba de dar un susto güey eso pensé que alguien asomándose por la orilla güey porque tenía de todo en vez de desviar los fondos ¿cómo que decía los fondos?